Hola, bienvenidos a mi canal, soy VanisMC y hace un par de días hice un video hablando sobre el YouTube Rewind y mi opinión en general sobre este tipo de acontecimientos de YouTube y llegué a la conclusión de que YouTube Rewind, no solo porque año a año ha ido decayendo hay ciertas cosas que fue perdiendo y creo que eso es lo más triste cuando hablo de cosas que ha ido perdiendo me refiero a su esencia el otro día vi un video que no tiene nada que ver con YouTube en sí pero que realmente me sorprendió porque creo que este chico realmente entiende lo que es el YouTube Rewind y la esencia y lo supo plasmar en un video que tienen que verlo si no saben de lo que estoy hablando, estoy hablando del YouTube Rewind hispano hecho por Alec Manon o Mamon o Manon o no sé cómo se llama, perdón, no me acuerdo pero este chico hizo un YouTube Rewind que la verdad que está muy bien hecho es un poco largo pero realmente resume todo lo que pasó este año incluso cosas que realmente uno dice ay me había olvidado que pasó este año, pensé que había pasado el año pasado pero eso es lo que tiene que generar YouTube Rewind lo que tiene que generar es recordarte lo que pasó y hasta las cosas que se te olvidaron decir qué bien plasmó esto puso exactamente, creo que, no sé, no le faltó nada incluso cosas que uno diría bueno, ¿cómo hiciste para acordarte de tantas cosas? es como, ¡ah! y además, no solo eso, sino que estaban, no sé, creo que estaban casi todos los YouTubers por lo menos de España o YouTubers los más conocidos creo que no estaba Bromplay pero, por ejemplo, estaba Rubius creo que está Jordi Wilde bueno, habían un montón que muchos no conozco pero, más o menos no es eso lo importante lo importante es cómo representó cada cosa y además la producción ese chico, no sé, es multimillonario o qué onda pero tiene una producción increíble y si lo hizo con poco presupuesto realmente hay que aplaudirlo porque con poco o con mucho hay que aplaudirlo porque realmente entendió y supo expresar eso y la verdad es un genio la verdad yo creo que debe ser cineasta o mínimo estudiante de algo porque increíble lo que hizo vayan a ver el YouTube Rewind de este chico YouTube Rewind Hispano o así que se llama 2019 y no sabía que el año pasado también lo había hecho pero realmente es increíble y realmente me encantaría que YouTube lo contrate para que él sea la mente creativa que origine o que ayude a crear el YouTube Rewind porque él lo entiende a la perfección y no entiendo cómo YouTube con la plata que tienen y con todo lo que nada con todo lo que se supone que podrían llegar a hacer con no sé es como ellos podrían haber hecho no sé un corto una película no sé algo que represente YouTube de verdad y este chico lo hizo a la perfección y no creo que tenga la plata que tiene YouTube así que no hay excusas así que para terminar me despido con Spike Spike ¿quieres decir algo? bueno está bien yo te quiero les deseo muy feliz año y nada y espero que este chico perdón hace un calor que me estoy muriendo espero que este chico vuelva a ser YouTube Rewind el año que viene porque realmente está es un genio y nada no creo que llegues a ver este video pero sos un genio y y espero que también YouTube pueda aprender de de la creatividad y de lo que realmente significa YouTube lo de la yugoski las cosas que pasaron en YouTube y no ver quién tuvo más likes y quién no eso creo que no tendría que representar a YouTube y bueno me despido con mi con mi gato y con mi perro los tres y nos vemos en un próximo video bye chicos ¿quieren decir algo? me roba protagonismo no Gracias por ver el video